Para desmayarme, como la Carlota Debemos al público No nos debemos al público No les debo nada, nada No nos debemos No entiendo, pero ¿quién viene a verlos entonces? Yo le debo a mi mamá Le debo a mi mujer y a mis hijos en tiempo que les quité Ellos hacen algo por nosotros, que es ver Pero si no lo ven Nosotros hicimos algo Hacemos algo por ellos Que fue trabajar en este momento para que yo cuando se mire un pantería Claro, es un servicio que tú estás adquiriendo y ya está Este video es el que está dando vuelta a nivel latinoamericano Más en Sudamérica Se trata de dos comediantes peruanos Hicieron un comentario, un podcast, un programa de entrevista Donde hablan que ellos dicen que no necesitan del público Que ellos no los hizo el público Y un montón de cosas Ustedes pueden buscar ese video, está un video completo Hablan de muchas cosas Pero se nota un poco de ego Bastante ego, bastante ego En los dos personajes Dos de estos artistas que son De un ambiente popular Gente que ha venido luchando Se entiende que es gente que venía luchando Gente que, uno de ellos trabajaba como que existe El otro hacía sus comedias Y nosotros vemos La gente que conoce Y les gusta mucho la comedia Saben que en Perú Se promueve bastante Lo que es la comedia callejera Lo que es el teatro Por callejero Lo que es los comediantes callejeros Y me imagino que esa es la escuela La base de que se han montado estos artistas Lo podemos decir que son artistas De espectáculos Porque lo que hacen es espectáculo Una comedia orgánica Un teatro foro Donde interactúan con las demás personas Que lleguen ahí Gente que les guste que se estén bajando En ellas como se dice vulgarmente Gente que les guste que les vayan a trolear Porque es un público Que les gusta que la gente interactúe con ellos Y quizás en algún momento Se puedan hacer virales Porque muchas de las personas que llegan ahí Son gente que tienen plataformas digitales Les gustan mucho las redes sociales Están vivientes de eso también Y quieren ser parte de sus shows Como este programa que tienen Hablando huevadas Yo voy a la parte de que ellos dicen De que no sé No les gusta que la gente los siga Para tomar fotografías Bueno, hay que respetarlo eso Hay que respetarlo Creo que si no quieren que no tomen fotografías No se tomen fotografías Además que es un buen consejo para usted Madre, para usted padre Para este joven que no está viendo No seguir a este tipo de personas Si va a seguir una persona Que sea un ejemplo Para usted Para su vida Que le vaya a servir Como un deportista Como un deportista Puede ser Messi Puede ser Cristiano Ronaldo A que usted le parezca Es que esas personas son humildes Messi Tiene un carácter humilde Hace poco se viralizó una foto Con una persona De un jardinero Va al supermercado La gente se acerca A tomarse fotografías Todas estas personas Gente que tienen cantidades de dinero Y no vamos a Compararlo pues con ellos Porque yo sé que tienen Serían Injusto compararlo con Un saludo de esas dos personas De ellos dos Con la de Messi Que es un millonario Pero sí Una persona que Es más humilde Igual hemos visto personajes Como Tobey Maguire Como Keanu Keanu Que anda El de Matrix El actor de John Wish Que anda en las calles Y prácticamente Una persona social Que se toma fotografías Con cualquiera Y no tiene que Decirlo No es necesario que lo digas Y hacer ese tipo de comentarios Que pueden ofender Creo que pueden ofender Y más para la carrera Que están haciendo ellos Como comediantes Que se tienen que deber al público Porque esto es El artista se debe al público No se debe a otra persona La persona que El público Es el que ha hecho Que vos estés ahí Si el público No consumiera tu producto Que no es ningún servicio Tu único que sea tu producto Tu parte artística Todo lo que hagas No fueras lo que sos No te siguieran en las redes No tuvieras el montón de personas Que te sigan